Llegué a Telemundo con una gran ilusión, ser parte del equipo de Telenoticias. De pequeña me encantaba mirar el cielo y ver la lluvia caer. De esa forma surgió una gran pasión por la meteorología. Amo lo que hago y estar aquí compartiéndolo contigo simplemente es un sueño hecho realidad. Soy Yara La Santa y te espero en Telenoticias. Síguela en Twitter porque siempre confías en Telenoticias. Por Telemundo, tu canal siempre. Telenoticias